Siempre pensé que el amor era solo un juego Un pasatiempo para jugarse entre dos Nunca creí que pudiera enfermarme tanto Y que nunca se me curara la infección Pero hay que saber perder Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no Puedes ganar si la suerte está de tu lado Puedes volverte millonario por casualidad Pero hay miles de gentes que mueren diariamente Sin haber sabido lo que es el amor Porque hay que saber perder Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uno de los muchos Chicos y el amor ¡Gracias! 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 Es que hay que saber, pepe Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión Nunca digas que no No, 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 no Nunca digas que no Nunca digas que no